Música Reducir las pérdidas de energía es una ardua labor que tienen todas las electrificadoras en el país. Gracias a esta recuperación de energía, se ha podido legalizar a usuarios que poseían redes artesanales. Música Cada vez que un usuario se conecta ilegalmente al servicio de energía, pone en riesgo su integridad física y la de los demás, afectando también la continuidad del servicio de energía. Es por eso que SENS Grupo EPM adelanta trabajos de legalización de nuevos usuarios en lugares donde existían redes artesanales que ponían en riesgo a la comunidad. Música Estamos interviniendo sectores bastante importantes en el área metropolitana, como lo son la fortaleza y el talento, que son sectores de más de 800 usuarios cada uno, más de 800 familias que vamos a estar beneficiando con estos proyectos, pero también estamos interviniendo unos sectores de gran importancia, en, por ejemplo, en el municipio de Aguachica, en el municipio, en todo el sector del Catatumbo, en el municipio de Tibú también, con algunos sectores donde históricamente pues era difícil hacer esa gestión y que hoy en día lo hemos venido logrando con el apoyo y la coordinación de las entidades territoriales en cabeza de los alcaldes principalmente. Música La electrificadora realiza una inversión cercana a los 10 mil millones de pesos para beneficiar a más de 5 mil familias en diferentes sectores del área de influencia de SENS, evitando los riesgos eléctricos ocasionados por las malas conexiones. Música Lo que tenemos como principal objetivo es precisamente ese, minimizar el riesgo eléctrico que se está dando a todas estas familias que son vulnerables y que habitan en todas estas zonas, de manera tal que estamos interviniendo conjuntamente con las alcaldías, con los jefes de planeación, revisando los temas de los riesgos, de los terrenos, etcétera, para poder prestar, como digo, un servicio mucho más seguro, un servicio con mucha más calidad y continuidad. Música Para estos sectores, SENS suministra una alternativa que se adapta a las posibilidades económicas de estas personas, a través de energía prepago, garantizando el servicio que genera calidad de vida. Música 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 Música